Viernes de la octava de Pascua Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Reina el Señor allí donde ninguno ciñe corona que haya dado el mundo. Reina el Señor allí donde la vida sin lágrimas es río de delicias. Reina el Señor, el compasivo siervo que en sus hombros cargó nuestro madero. Vive el muerto en la cruz, el sepultado, y con hierro sellado y custodiado. Cruzó el oscuro valle de la muerte hasta bajar a tumba de rebeldes. Fingía que era suya nuestra pena, y en silencio escuchó nuestra sentencia. Pero reina el Señor, la tierra goza, y ya se escuchan los cánticos de boda. Gloria al Señor Jesús resucitado, nuestra esperanza y triunfo deseado. Amén. Si habéis sido resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba. Aleluya. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalsaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste, poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo, y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La ley del Señor es perfecta, y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel, e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos, y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida, y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura, y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos, y eternamente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino. Más dulces que la miel de un panal que destila. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, ¿quién conoce tus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta, preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me domine. Así quedará libre e inocente del gran pecado. Que te agraden las palabras de mi boca, y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si habéis sido resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba. Aleluya. De la primera carta a los Corintios. Tirad fuera la levadura vieja, para que seáis una masa nueva, ya que ahora sois panes ácimos, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Así pues, celebremos nuestra fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y perversidad, sino con los panes ácimos, de pureza y verdad. Este es el día en que actuó el Señor. Aleluya. Sea Él nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual restableciste tu alianza con los hombres, concédenos realizar en nuestra vida lo que en estas fiestas proclama nuestra fe. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.